Hola amigos y colegas de TRIPSAT sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal hoy les mostaremos cómo utilizar la fuente de tu pc de escritorio como fuente de prueba de laboratorios así que te quedas con el vídeo como les comentaba en el bloque anterior vamos a ver en este bloque cómo utilizar su fuente de pc de escritorio tenemos acá la fuente de tu computadora y lo primero que tiene que identificar son los colores ya que cada color tiene su significado como por ejemplo el color negro es igual a tierra el color rojo es igual a 5 voltios el color amarillo son 12 voltios y el color naranja es igual a 3.3 voltios paso número uno conectar gris con verde tenemos el gris por acá y el verde acá bueno amigos hoy vamos al paso número 2 que es conectar el voltaje de corriente alterna bueno amigos como paso número 3 confirmamos el voltaje con el último bueno espero que el vídeo haya sido de gran ayuda para ustedes no olviden dejarnos un comentario online nuestra parte recuerden somos bris hasta la próxima y Gracias por ver el video.